Después de escuchar estos maravillosos músicos, la verdad es que me da pena tocar la guitarra. Yo no sé tocar la guitarra, soy compositor, hago las canciones con dos tonos y luego ya vienen los arreglistas y la descomponen. Antes de cantar alguna canción mía, quiero cantar un poema. Yo realmente cantaba con una intención, pero cuando descubría a los poetas de la guerra civil española, mi concepto del arte cambió, porque el arte se había pensado solamente para disfrutar o para pasarla bien. Sin embargo, con los poetas de la guerra civil española yo aprendí que el arte sirve para mucho más, que el arte sirve para mover sociedades, para despertar conciencias. Y hay un poema que se llama La Poesía, es un arma cargada de Gabriel Zelaya. La Poesía, es un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya. Y hay un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya. Y hay un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya. Y hay un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya, es un arma cargada de Gabriel Zelaya. Poesía para el pobre, poesía necesaria Como el pan de cada día Como el aire que exigimos trece veces por minuto Para ser y en tantos ojos Alucín que glorifique Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo Maldivo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales Que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldivo la poesía del que no toma partido Partido hasta mancharse Hago mía sus culpas, siento mil cuantos sufren Y canto respirando Canto y canto cantando más allá de mis penas De mis penas personales Menos ancho, menos ancho Quiero daros vida, provocar nuevos actos Y calculo por eso con técnica que puedo Me siento el ingeniero del verso y un obrero Que trabaja con otros España España en sus aceros No es una poesía, gota a gota pensada No es un bello producto, no es un fruto perfecto Es lo más necesario, lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo, en la tierra son actos Porque vinimos a golpes, porque apenas si nos dejan Decir que somos quien son Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo